Van a cantar con nosotros, ¿no? Mirá, mirá la sorpresa Te amo, Rabia Ay, dando el voz que se me parece La esperanza que crece y crece Es el fin y al terminar Todo vuelve a comenzar Quedó el chico de luz Exalto Con el real A las primitas para soñar Y a las primitas no dejes de estar Cantemos juntos esta canción Póngate a las primitas para soñar Y a las primitas no dejes de estar Cantemos juntos esta canción Que se echó ilusión Tu corazón Póngate Si vos querés Póngate a las primitas para soñar Póngate a las primitas para soñar Póngate a las primitas para soñar Y a las primitas para soñar Es de mi lado que soñar Póngate a las primitas para soñar Y a las primitas para soñar ¡Viva Cuatro!